El arquitecto Ricardo Ferro, presidente de la asociación Juntos Haremos Grandes Cosas, negó categóricamente que esté otorgando apoyos de recursos dados por otra fundación y pide a la asociación Vamos México que aclare sus situaciones antes de hacer señalamientos para con su persona o su asociación, pues dijo que de seguir los señalamientos sin fundamentos se irá por la vía legal. Hemos de recordar que el pasado 7 de agosto la asociación Vamos México lanzó un comunicado a la opinión pública donde hacía el señalamiento que el señor Ricardo Ferro estaba haciendo mal uso de apoyos que ellos donaban a niños en situación vulnerable y que les estaba dando un tinte político. Sin embargo, después aclararon que la situación no era en su contra, pero que seguirían investigando esta situación. Al respecto, Ricardo Ferro nos dijo lo siguiente. Primero que todo, yo no tengo ningún acercamiento, ningún trato con la asociación Vamos México. Se me hace raro que me estén señalando, me están señalando como persona, como Ricardo Ferro, que estoy entregando unos desayunos con fines políticos. Los desayunos que yo estoy entregando son unos desayunos que los estoy entregando con una asociación civil, que yo soy el presidente, que se llama Juntos Haremos Grandes Cosas. Esta asociación está formada precisamente para ayudar a los más necesitados. Ellos me manejan, que es un producto de ellos, yo no tengo ningún trato con ellos, yo desconozco qué están ellos. Yo como asociación civil estoy haciendo los desayunos, los apoyos que yo estoy entregando son apoyos con recursos propios de la asociación civil. Así es, esos alimentos se compraron en la ciudad de Celaya, en la central de Abastos. Y se me hace raro y me gustaría que investigaran, porque yo también voy a investigar, que como ellos dicen, que llegaron a mis manos. Yo tengo como comprobar, y en su momento llegaré a comprobar, aquí lo que están haciendo ellos, que no lo hagan político, lo están haciendo políticos. La asociación civil está diciendo con otra asociación civil que no tiene, como dicen ellos, fines políticos o religiosos, pues yo creo que lo están aportizando, ¿no? Porque mi asociación, donde yo pertenezco, la asociación civil, juntos haremos grandes cosas, estamos trabajando para ayudar. Lo que no se vale es que empiecen y que hagan que las mismas asociaciones se peleen. Ellos están haciendo un fundamento que van a investigar, pues yo también puedo hacer, que me lo comprueben, que me lo comprueben, que yo estoy entregando artículos de ellos. Pero de eso no se trata, no se trata que nos peleemos entre asociaciones civiles. Lo que se trata de asociaciones civiles es ayudar, tenemos que ayudar a las personas. Pero tampoco, dentro de la gente que trabaja en la asociación civil, pues también se sienten lastimados con este ataque. Ellos también dicen, bueno, también nosotros podemos hacer, nosotros también podemos habitar, porque ellos nos están señalando, nos están señalando, ahí sí nos están señalando, entonces nosotros podemos hacer una demanda para ver que nos lo comprueben. Pero no, no es el caso, por el momento todavía no es el caso. El caso es que trabajemos, que trabajemos por el bien de los sanmiguelenses. ¿Usted cree que, más bien que sigue, en caso de que, si entiendo bien, en caso de que este señalamiento siga o que ellos sigan malinterpretando cosas o armando algunos señalamientos sin fundamentos, usted actuaría por la vía legal? Así es, se actuaría. Ya salió el señor Sergio en otra entrevista con ustedes, diciendo que conmigo no hay ningún problema. Pero en el primero me están señalando y me están haciendo un daño, ¿eh? ¿Me entienden? Me están haciendo un daño. Y ahora vamos a ver cómo se van dando las cosas. Primero dicen una cosa, después dicen que no. No, pues entonces yo creo que primero investiguen ellos cómo están haciendo sus cosas, que si ellos tienen fugas, pues es muy problema de ellos. Yo vuelvo a decir, desconozco sus productos, desconozco qué es lo que hacen. Yo no me preocupo qué está haciendo la asociación Vamos México, sino yo me estoy ocupando y preocupando por lo que está haciendo la asociación. Juntos haremos grandes cosas. Señor, ¿qué le pediría a usted a Vamos México luego de que hace este señalamiento, luego se retractan? ¿Qué les pediría a ustedes? Que bajen este comunicado, que aclaren, que se disculpen. ¿Qué les pediría? No, pues que deben aclarar sus cosas, ¿no? Y claro que si ellos me están poniendo, pues deben de hacer una declaración que conmigo no es que yo estoy entregando, o que me lo comprueben, que lo comprueben a la asociación. Me están acusando, me están acusando como persona. Ellos sacan una memoria fotográfica, esa memoria fotográfica la pueden ver muy bien, se pueden meter a mi face, y ahí dice que yo lo estoy entregando por medio de la asociación civil, juntos haremos grandes cosas. En ningún momento es algo político. O, yo no sé si las asociaciones que hacen son políticas que le dijeron, así dice el comentario este del señor Sergio, que le dijeron que era una asociación que se hizo con fines políticos. Entonces, ¿qué también lo compruebe? No nos podemos llevar con lo que nos dijeron. Primero hay que comprobar las cosas. Además, el también presidente del Comité Municipal del PRI en San Miguel de Allende lanzó un comunicado como derecho de réplica que en esta ocasión iba firmado por su puño y letra, en el que mencionaba que como presidente de la asociación Juntos Haremos Grandes Cosas hacía efectivo su derecho de réplica respecto al comunicado que publicase la Fundación Vamos México. Como es bien sabido por los habitantes del municipio de San Miguel de Allende, la asociación civil que él representa fue creada por la preocupación social que surge al ver las precarias condiciones de vida que tienen algunos sectores de la sociedad y que cada uno de los apoyos desde 2015 que se han brindado por parte de esta asociación van siempre destinados a las causas sociales y son totalmente ajenos a cualquier instituto político o religioso. Entre otras cosas, fue lo mencionado por el arquitecto Ricardo Ferro. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrún.